Soy Marta Mendieta, estudié medicina en la Universidad del País Vasco, donde obtuve el premio a fin de carrera de mi promoción. Posteriormente me especialicé en dermatología en el Hospital Universitario de Cruces, donde me formé en dermatología clínica y quirúrgica. Además, realicé una estancia formativa en la Policlínica Guipúzcoa, de la mano del doctor Soto, donde tuve mi primera toma de contacto con la dermatología estética. En la actualidad, compagino el trabajo en la clínica de Dermité con el trabajo en la sanidad pública. Me encanta la dermatología por ser una de las especialidades más desconocidas. Pienso que se puede ayudar al paciente desde muchos puntos, tanto clínica como quirúrgicamente, y desde luego siendo uno de los puntos de interés de la dermatología estética. Mi labor en la clínica de Dermité es pasar la consulta de dermatología clínica. Además, realizo también pequeñas intervenciones quirúrgicas y tratamientos láser. También realizo tratamientos de dermatología estética, como es el tratamiento con Botox. Creo que en medicina es muy importante la relación médico-paciente. El paciente debe tener la capacidad de confiar en nosotros y nosotros debemos poder transmitirle esa confianza en nosotros y resolver sus inquietudes. Debe ser una relación cercana en la que podamos dar nuestra opinión como especialistas, pero teniendo siempre en cuenta la opinión del paciente.